Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Insights, un espacio en el que hablamos con expertos alrededor del mundo sobre temas relacionados con tu salud y tu bienestar. El día de hoy tengo el gran honor y gusto de presentar a la doctora Leticia Chacón Gutiérrez. La doctora Chacón es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, maestra en psicobiología por la UNAM y realizó sus estudios de doctorado en ciencias fisiológicas en la UNAM. Además es doctora en pedagogía por el CEPOP. Tiene un diplomado en mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness y en evaluación e intervención cognitivo-conductual por la Sociedad Mexicana de Psicología. Tiene formación en neurofeedback por el EEG Institute, el Centro Neuropsicopedagógico y la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback. Fue profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato de 1984 al 2015 y fue directora de la misma facultad de 1997 al 2005. Ha impartido diferentes cursos de licenciatura sobre neurociencias, metodología de la investigación, matemáticas, estadística, legalidad y ética en el ejercicio profesional. En posgrado ha impartido curso sobre metodología de investigación, innovación y responsabilidad social. Ha dirigido y revisado más de 40 trabajos de titulación de licenciatura, dos de ellos ganadores del tercer lugar en el concurso nacional de tesis de licenciatura en psicología en 2000 y 2002. En investigación ha trabajado las líneas de investigación de neurofarmacología conductual de los desórdenes afectivos y el estrés, electromiografía del lenguaje, migración y salud mental, toma de decisiones y neurofisiología conductual del sueño. Ha participado como autor o coautor en 18 publicaciones nacionales e internacionales, 6 libros y 26 capítulos de libros. Además ha presentado más de 50 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback, la cual actualmente preside. Así que, Leti, muchísimas gracias por haber aceptado y por acompañarnos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Me da mucho gusto, Leti. Pláticame, tú que en los últimos años has trabajado mucho, no solo en la enseñanza, sino también en la difusión de los aspectos relacionados con la ética y la legalidad en los profesionales de la salud mental. En la actualidad, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en este campo? Fíjate que es muy interesante observar cómo estos retos han ido cambiando. Hace 20 años, el mayor reto era que la psicología no era considerada una profesión a la que se le requería poner atención en estos aspectos, no a nuestro país. En las escuelas de psicología de toda la República Mexicana no se impartían materias sobre ética. Entonces, ese era el mayor reto. El CENEI, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de Psicología, junto con la Sociedad Mexicana de Psicología, asumieron el reto. Por supuesto, la sociedad mexicana ya tenía entonces, pues, su primer código de ética del psicólogo mexicano y juntos empezaron a trabajar para propiciar que en todos los programas educativos se formara a los psicólogos en aspectos de ética. Y el CENEI asumió, adoptó el código de la Sociedad Mexicana de Psicología como el código nacional. Esto fue un logro muy importante, así que de entonces para acá los retos han cambiado. El primero de ellos, pues, fue formar a los psicólogos, que no fueran formados en ética como una filosofía, o sea, como solamente una rama de la filosofía, sino en aspectos más prácticos de la ética. Creo que en la actualidad el mayor reto es que así lo conozca el público en general, que son los posibles usuarios de los servicios de los psicólogos, pero también las autoridades, que son a quienes les toca vigilar que los actos profesionales sean buenos, que sean buenas prácticas, que no se cometan faltas a los principios éticos y, por supuesto, tampoco a los principios legales, que es lo primero. Que los colegios de profesionistas se consoliden en los diferentes estados de la república y que también hagan un trabajo en este sentido. Creo que esos son los retos actuales ahora, que la mayoría de los psicólogos, pues, ya tienen elementos de formación básica en esto a nivel licenciatura. Sí, creo que, me imagino que la mayoría de las licenciaturas deben de incluir por lo menos algún curso donde se revise el código. Me pregunto si hay algunos otros lugares que hayan adoptado el código que se realizó en México, ya sea como base o tal cual como guía en cuestiones éticas de la profesión en psicología. Si te refieres a otros países, es muy difícil. Ok. Porque en cada país se fueron desarrollando poco a poco sus códigos de ética profesional para los psicólogos. Tuvimos la oportunidad de compartir, por ejemplo, con psicólogos de Centroamérica, algunos de Sudamérica y, pues, ellos tenían algunos mayores avances. Por ejemplo, no recuerdo exactamente el país, pero tienen un código de ética que incluye el trabajo de los psicólogos con animales, por ejemplo. El que más, el código de ética de los psicólogos que ha sido como más usado a nivel internacional, pues, es el de Estados Unidos, el de la APA. Ok. Y yo considero, personalmente considero que es uno de los códigos más completos. Pero hace muchos años se hizo un esfuerzo muy interesante por psicólogos de todo el mundo y los psicólogos del mundo se reunieron, bueno, no todos, por supuesto, pero muchos se reunieron y crearon cuatro principios básicos. O sea, se pusieron a trabajar en los principios que deberían regular el ejercicio profesional de la psicología y que, por lo tanto, deberían ser como los principios generales, ¿no? Entonces, pues, acordaron de México, no sé exactamente todas las personas que nos representaron, pero sí sé que estuvo presente la doctora Isabel Reyes Lagunes de la UNAM. Y ellos acordaron que había al menos cuatro principios que deberían estar incluidos, que deberían ser como los ejes rectores de cualquier código de ética de psicólogos. Para que, a partir de ahí, en los países o lugares donde no se hubiera todavía diseñado, elaborado un código de ética o donde lo quisieran revisar, tomaran estos principios como un marco, ¿no? Como un marco moral que constituyera un estándar. Y estos cuatro principios fueron el respeto por la dignidad de las personas y los pueblos. Además, la dignidad es el elemento básico de la Carta Magna de los Derechos Humanos, el respeto por la dignidad de los seres humanos. Bueno, aquí también. El cuidado competente del bienestar de los otros y de sí mismo. Esto es bien interesante porque implica la capacitación, la profesionalización, la actualización, o sea, el que se cuente con los elementos de conocimientos y habilidades necesarios, actitudes, por supuesto, para el ejercicio de la profesión y que se mantenga aún actualizado. La integridad, que tiene mucho que ver con la comunicación con el otro, que le informas al otro sobre tu formación profesional, sobre lo que tú haces, sobre los logros que puedes tener, pero también que le informas a la sociedad sobre la disciplina. El que tu actuación profesional sea congruente con tu actuación personal. Desafortunadamente no podemos quitarnos el traje y decir, ahora ya no soy psicóloga, ahora soy solamente Leticia Chacón y puedo hacer lo que yo quiera. No, porque nos observan y ahora que tenemos las redes digitales tan al alcance de la mano, todo mundo, aún en medios donde uno pensaría que no hay, pues existen estos medios de comunicación, estamos siendo observados. Y entonces lo que tú publicas en Facebook es algo que tus posibles futuros clientes o pacientes puedan conocer de ti, que tu posible empleador puede conocer de ti. Entonces, bueno, la integridad es el tercero. Y la cuarta son las responsabilidades profesional y científica con la sociedad. A veces pensamos que si yo no me dedico a la investigación, entonces, pues yo no tengo nada que ver con la investigación, pero como profesionistas, como personas que recibimos una formación profesional, todos tenemos responsabilidad con la disciplina y con la ciencia. Si no la desarrollamos, es decir, si no somos nosotros los que desarrollamos y generamos conocimiento científico a través de alguna metodología científica, bueno, de la metodología científica, entonces por lo menos tenemos la responsabilidad de divulgarla de una manera correcta. Es decir, de hacer que el público en general tenga cercanía, o sea, que conozca la información que no es la verdad, es la más cercana a la verdad que podemos tener al alcance de la mano, ¿no? Porque está... En el momento, además, porque está sujeta a cambiar. Claro, entonces, tenemos una responsabilidad con la disciplina, que al último se convierte en una responsabilidad para con los demás, el que la gente sepa la información más actualizada y más objetiva acerca de nuestra disciplina. Pero con frecuencia también se complementa con información objetiva y actualizada de todo, ¿no? De lo más que podamos. Perfecto. ¿Qué te parece si con la base de estos cuatro pilares que nos mencionas, tocamos brevemente cada uno de ellos para que el público en general tenga en cuenta estas cuatro áreas hablando de lo que necesitan saber sobre su psicólogo y sobre los profesionales de salud en general, ¿no? Nosotros estamos en el área de psicología y tendrá sus particularidades. Claro. Claro que sí. Mira, el primer principio ético, bueno, principio general, universal, podríamos decir, que se refiere al respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, ¿no? Incluye elementos muy importantes, por ejemplo, entre ellos el respeto por el valor único y la dignidad inherente a todos los seres humanos. Y yo le agregaría a todos los seres vivos, ¿no? Porque también sabemos que hay psicólogos que trabajan con animales, a veces solo con los animales, pero a veces la relación entre humanos y animales, ¿no? El respeto por la diversidad de las personas y los pueblos. Esto es algo que en este momento es un tema muy álgido a nivel de todo el planeta. Sí. Tenemos diferencias, somos diferentes. De hecho, por más que nos parezcamos, somos diferentes, ¿no? Y hay cosas que se observan. Se ven en el color de la piel, en el color de los ojos, en toda nuestra fisonomía, pero hay cosas que no se observan, ¿no? Por ejemplo, ustedes me pueden ver, pero nadie sabe si yo tengo algún problema cardíaco o hepático, o la glucosa alta. Bueno, a lo mejor un médico puede distinguir si tengo algún problema hepático, ¿no? Pero en general no sabemos qué está pasando en el interior de las personas. Tampoco sabe nada acerca de mis preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que reconozcamos que aún siendo diferentes, cohabitamos en un planeta, en un espacio. Y que entonces somos todos igualmente responsables y que tenemos que establecer pautas de convivencia que nos permitan eso. O sea, convivir todos de una manera armónica, ¿no? En una cultura de paz, podríamos decir. Y como profesionistas tenemos la obligación también de reconocer esto. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos como personas diferentes. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder trabajar con la diversidad. Reconociendo, pues, posibles prejuicios que pudiéramos tener, etc. Entonces, el respeto por la diversidad es un elemento muy importante que, insisto, cada vez es más evidente, cada vez se habla más de ello y cada vez hace más falta trabajarlo. Para todos, incluso para los que ya somos más viejos, pues, reconocer, nosotros fuimos creados en una cultura distinta, de una manera diferente y tenemos que ir cambiando o hacernos a un lado profesionalmente. Entonces, cambiar se puede de diferentes maneras. No voy a adentrar mucho en eso porque no he tenido mucho tiempo, ¿no? Otro aspecto es el respeto por las costumbres y las creencias de las culturas, de diferentes culturas, que está limitado solamente cuando una costumbre o una creencia contradice seriamente el principio de respeto por la dignidad. Es decir, cuando atenta, ¿no?, contra la integridad de una persona, cuando hay posibilidades de que cause un daño al bienestar de los otros. Solamente en esas circunstancias. De otra manera, tenemos la obligación de respetar costumbres y creencias de los usuarios de nuestros servicios. Puede que no estemos de acuerdo. Y esto es una tarea bien difícil. Es muy compleja. Nosotros, los psicólogos, tenemos un reto en la formación profesional, pero tenemos un reto gigantesco en la formación y el desarrollo personal. Porque para el psicólogo, van juntos. No hay manera de separarlo, ¿no? Un aspecto muy concreto de este principio es el consentimiento libre e informado. Ok. Nos tenemos que respetarlo, ¿no? Tenemos que otorgarle al otro, bueno, no otorgarle, respetar el derecho que tiene de decidir, ¿no? También de su privacidad. Para ellos, para su familia, para grupos y para comunidades. Entonces, a veces se nos olvida que no podemos estar divulgando, dando a conocer datos de nuestros clientes o de la institución para la que trabajamos. Por ejemplo, cuando hacemos una presentación en un congreso, la institución en la que obtuvimos la muestra, no lo debemos hacer porque tenemos que respetar la privacidad de esa institución o de ese grupo, ¿no? Tenemos que proteger la confidencialidad de la información de los individuos y de los grupos. Esto, afortunadamente, en nuestro país ya ha avanzado, ya hay leyes, antes no las había. Cuando hicieron todos estos acuerdos, estas leyes no existían en México. Todo lo que ahora se tiene que incluir de los avisos de privacidad, pues es bastante reciente, no existía. Y, bueno, la equidad y la justicia en el tratamiento hacia los otros. Esto es lo que se podría incluir en el principio uno. De dignidad. Ok, entonces aquí ya nos diste un primer tip para, como para que la gente esté vigilante y que me acabas de dar la idea de crear una mini cápsula de eso. Pero el consentimiento informado que tu psicólogo te dé, un consentimiento informado por escrito para firmar, básico. Es básico. Es elemental porque al último la decisión es del usuario. Claro. Pero nuestra obligación es informarle y respetar la decisión que tome. Y no podemos informarle de una manera sesgada. Tenemos que dar información objetiva y, además, asegurarnos de que comprendió la información. Entonces, no hay que informarlo en un lenguaje que sea comprensible. Igual si lo hacemos de manera genérica. Es decir, si emitimos una cápsula, como tú dices, bueno, en los lugares más pequeños todavía la gente se informa mucho por medio del radio. De la radio. Entonces, pues las cápsulas que aparecen en la radio, ¿cómo tú informas, no? Bueno, se complementa con otros principios. Y fíjate que eso es algo que no enseñan. Podrán enseñar a lo mejor las bases del código ético, pero ¿qué debe de contener un consentimiento informado o no? Yo lo sé porque yo se los doy a mis alumnos a fuerza, ¿no? Sí, hay una norma oficial. Ok. Pero la norma oficial, como es genérica para el personal de salud, entonces a los psicólogos nos da ciertas concesiones. Sin embargo, con las cláusulas de privacidad lo podemos complementar. Entonces sí, es importante hacer el ejercicio de generar un formato para que no se nos olviden cosas que debemos hacer en el terreno del consentimiento informado. Es importante mencionar que el aviso de privacidad de datos sensibles es diferente que el aviso de privacidad simple. Es importante. Sí. Es de diferencia. Bueno, el principio dos, que es el cuidado competente del bienestar de otros, incluye cosas como, por ejemplo, el que activamente nosotros cuidemos el bienestar de otros. O sea, no es solamente, yo no hice nada para dañarlo, sino que seamos activos en el cuidado del bienestar. Y que no hagamos daño. Ese es un principio básico, elemental, fundamental en cualquier código de ética. No hacer daño a los otros a través de nuestro ejercicio profesional. Y claro, como individuos tampoco, ¿no? En todo caso, maximizar los beneficios y minimizar los daños. Hay ocasiones en las que algún pequeño daño es inminente. No lo puedes evitar, pero hay que minimizarlo y hay que maximizar el beneficio. En todo caso, se deben ofrecer oportunidades para corregir o compensar pequeños daños que pudieran surgir de alguna intervención. Estoy pensando en casos como en los que se trabaja con adolescentes que todavía no son mayores de edad, que todavía no tienen legalmente la posibilidad de tomar decisiones, y que nosotros tenemos que informar a los padres acerca de mucho de lo que se trabaja con los adolescentes, por ejemplo. De alguna manera, esto podría representar en algunos casos un daño hacia el adolescente. Entonces, tenemos que minimizarlo de alguna manera con la misma intervención. En un caso como este, ¿no? Por ejemplo. Claro. La misma intervención. Otros elementos que incluye este segundo principio, que es el cuidado competente, es desarrollar y mantener la competencia. Seguirnos formando y seguirnos actualizando. Muchos psicólogos creen que cuando termina la licenciatura se acabó la formación, y que a partir de entonces solamente hay que trabajar, no, hay que mantenernos actualizados, hay que revisar qué hay en las librerías de nuevo, hay que revisar ahora en el internet, hay que asistir a congresos, tomar cursos, mantenernos actualizados en él o las áreas en las que trabajamos, ¿no? Por supuesto, lo decía hace rato, conocernos a nosotros mismos. Conocernos respecto a cómo nuestros propios valores, nuestras actitudes, nuestras experiencias, nuestro contexto, influyen en nuestras acciones y decisiones profesionales. Cómo incluyen en la forma en que nosotros interpretamos la realidad del otro. Entonces, tenemos que seguir trabajando nosotros mismos. Aunque seamos adultos, aunque tengamos 60, 70 años, no hemos terminado de desarrollarnos. Aunque en algunos aspectos ya vayamos de picada, hay muchos aspectos en los que todavía nos podemos desarrollar, podemos seguirnos conociendo y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y por supuesto, junto con este va el respeto por la capacidad de los otros para que tomen sus propias decisiones. Eso es solamente cuestión de respetar. Nosotros no se la otorgamos la posibilidad. Ellos tienen el derecho y la obligación de tomar sus propias decisiones. Nosotros debemos respetarlo y acompañarlos, eso sí. ¿Ibas a comentar algo? Sí, me quedé pensando en el tema del cuidado hacia uno mismo, ¿no? Y de lo importante que es y que suele haber, a lo mejor, una malinterpretación o una interpretación muy, muy, muy específica. Como si fuera una regla de que todo terapeuta tiene que tomar terapia. Cuando en realidad todo terapeuta debe participar activamente en su autocuidado, ¿no? Con distintos medios. No es que uno como terapeuta tenga que tomar terapia. Sí, yo coincido contigo. Creo que una opción es la psicoterapia porque a veces hay individuos psicólogos que no, que a lo mejor no pueden hacerlo por sí mismos, que a lo mejor requieren, sí, del acompañamiento de un psicoterapeuta. Y bueno, qué bueno que tengan acceso a eso. Pero coincido contigo en que hay otras maneras de autocuidarnos, ¿no? Hay otras formas de mantenernos alerta de cómo estamos, de qué nos está afectando nuestro ejercicio profesional, qué de nosotros mismos, y de irlo monitoreando y cuidando. Hay otras maneras de hacerlo. Claro. Hay otros abordajes terapéuticos, claro. Claro. Y se me ocurre que eso es algo que es tan común en otras disciplinas o profesiones de la salud. O sea, la medicina, los residentes, los internos, ¿no? Caen con a lo mejor estos, todas las exigencias que tienen, pues termina impactando en su autocuidado, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, solemos usar este ejemplo en clases, ¿no? Si tú vas a un salón de belleza y ves cómo está arreglada, quién te va a arreglar y no te gusta, pues lo piensas, ¿no? Claro. Es algo similar si esperarías que un entrenador físico sea alguien con un cuerpo atlético, ¿no? Sí. Bueno, esperarías que un psicólogo sea alguien que es alguien que tiene un cierto nivel de bienestar. No quiero hablar ahorita de salud mental, pero de bienestar psicológico. Que le permite, por lo tanto, poder acompañar a otros. Porque no nos podemos olvidar que somos seres humanos. De acuerdo. Y como seres humanos, pues somos vulnerables a lo mismo que los demás, más o menos, dependiendo de nuestra propia historia personal, ¿no? Bueno, el tercer principio es el de integridad. Y este tiene mucho que ver desde el principio con la comunicación. Con la veracidad, comunicaciones honestas, exactas y abiertas. No por ganar clientela tenemos permitido mentir. La psicología no es una charlatanería, no es magia. Deberíamos cuidar que siga siendo una disciplina con bases científicas, una disciplina profesional, pero con bases científicas. Y que, por lo tanto, está basada en evidencias. Y, entonces, eso es lo que debemos comunicar a los demás. No podemos prometer que a través de una intervención psicológica alguien va a estar bien. Porque eso no depende solo del psicólogo. Depende mucho del compromiso del otro, por ejemplo. Y eso se lo tenemos que decir al otro. ¿Qué ponemos en nuestras tarjetas de presentación, no? ¿Para qué nos formamos? Si yo tengo una formación en terapia familiar, pues eso es lo que pongo. Pero no pongo atención a niños, adolescentes, familias, adultos mayores. Realmente, cuando haces un verdadero análisis de un caso, te das cuenta que se requieren muchas horas para poder hacer ese análisis. Y que, entonces, no podrías atender pacientes de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿A qué horas haces todo el análisis necesario, no? Y, sobre todo, al inicio, hacer formulaciones, hacer análisis funcionales. Claro, claro. Un trabajote. Por supuesto, que además te requieren un procesamiento lógico muy intenso, ¿no? Y a veces, aunque tengas experiencia, consultar con otros. O con pares, porque a veces, sí, efectivamente, de pronto ya necesitas dejar descansar un poquito el caso y retomarlo en otro momento, ¿no? Bueno, aquí también se toca el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es un tema muy importante que incluso puede tener repercusiones legales. En principio, pues, nosotros debemos guardar la confidencialidad. Pero puede romperse en ciertas circunstancias y esto debemos advertirlo a los usuarios de nuestros servicios desde el principio. No solamente si vemos que es probable que hay un riesgo, ¿no? Desde el principio. Tenemos que decirlo porque nunca sabemos cuándo va a surgir alguna situación que lo requiera, ¿no? Y no hablo solamente de individuos, sino también de grupos, de familia, ¿no? Tenemos que maximizar lo más posible la imparcialidad y evitar los sesgos. Por eso es muy importante esto que se recomienda de no trabajar con familiares para evitar sesgos. O, por ejemplo, con tus pacientes. O con alguien con quien mantienes una relación de otra endor, ¿no? O sea, dos relaciones distintas cuando una de ellas es la terapéutica, por ejemplo. Porque entonces no se trata de una mala intención. Se trata de que pierdes la neutralidad. Te vuelves parcial. ¿No? Pierdes la imparcialidad. A mí de repente, por ejemplo, me dicen este... No, no, pero a mí no me importa que nos conozcamos. Yo te voy a decir todo y es que... No, es que el tema es que entonces la evaluación ya tiene el sesgo hacia la relación que tenemos nosotros. O desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y esto se da en cualquier relación. Si uno de mis hijos fuera mi alumno en el salón de clases, yo explicaría por qué el día de hoy se está durmiendo en la clase. Porque ya sé que pasó una mala noche. Pero no lo sé de los demás. Y eso ya es ser parcial. Exacto. De este tipo de cosas es de las que hablamos. Y hay situaciones mucho más dramáticas, ¿no? Entonces no se pueden establecer relaciones, por ejemplo, sexuales o amorosas entre pacientes y terapeutas. Claro. ¿Por qué? Porque pierdes la imparcialidad. No tiene mucho que ver con este tema. Otro es, pues, no explotar a otros para beneficio personal, profesional o financiero. Ya sea tus empleados o tus pacientes, pues, no explotarlos. O sea, o tus estudiantes, ¿no? De pronto uno va y pide a los estudiantes que participen en una investigación que uno está haciendo. Y luego otra vez les pide para otra y luego les pide para otra, ¿no? Eso ya raya en este terreno de la explotación, ¿no? Sí, porque además estás como que de cierta manera aprovechando el papel de profesor, que hay un compromiso de su parte. Claro. Y, bueno, no sabes qué tipo de fantasía estás generando en ellos. Si no participo, me reprueba. Si participo, me pasa o este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero también en el terreno de no por ser tú el psicólogo vas a aprovechar ese rol para sacar tu beneficio personal. Bueno, el beneficio es que te paguen, ¿no? Y por supuesto que vas a aprender, pero lo justo, ¿no? Y, bueno, ya decíamos evitar los conflictos de intereses. A veces no se puede. De pinza, por ejemplo, en un lugar pequeño donde hay un solo psicólogo, o sea, un pueblo. Por ejemplo, no sé qué tanto sucede en la Ciudad de México, en ciudades tan grandes, pero en León, que es donde yo radico, vienen estudiantes foráneos, estudiantes de pequeñas ciudades o de pequeñas comunidades. Y con frecuencia ellos son el psicólogo de esa comunidad. Entonces, si queremos que regresen y que no se queden en las grandes ciudades, entonces ellos van a tener este tipo de conflictos. Pero en esos casos hay que expresarlos y hay que elegir las estrategias de intervención que reduzcan lo máximo. Y que al conflicto. Los posibles daños o los posibles conflictos. Porque, pues, como decía, a veces no se pueden evitar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? A veces te valen, a lo mejor yo no por ser dueño de una empresa voy a dejar de hacer este investigación, pero entonces abiertamente digo, ¿cuáles podrían ser mis potenciales conflictos de interés? Y están dichos y ya está. Claro, para que entonces los demás, los otros, puedan tomar las decisiones conociendo esto. Claro. Sí, por supuesto. Hay terrenos de intervención que hace el psicólogo también como BioNeurofeedback, donde el equipo, o sea, la venta de equipos se presta mucho a estas situaciones, ¿no? En otras áreas no, pero en este tipo de áreas donde se utiliza equipo, donde se utiliza material como pruebas psicológicas o material que el paciente, el cliente debería usar en casa y que el mismo psicólogo lo vende. O sea, este tipo de situaciones. Sí. El cuarto principio es la responsabilidad profesional y científica para con la sociedad, ¿no? Y en este caso se refiere a la responsabilidad que tenemos de incrementar el conocimiento científico y profesional de manera que se promueve el bienestar de la sociedad. Mira, esto se puede hacer mucho a través de los colegios de profesionistas. Imagínate que cada psicólogo donara una hora, una hora al mes, ya no hablamos de una hora a la semana, una hora al mes para dar pláticas informativas a través del colegio, por ejemplo. Para que el público en general se enterara de qué esperar de su psicólogo, por ejemplo, ¿no? O de qué es la depresión, o qué es el duelo, o qué es el suicidio, ¿no? O por ejemplo, pues la diferencia entre ansiedad y estrés, o qué hacer cuando mi hijo no obedece, o mi hijo debe obedecer siempre, debo fomentar la obediencia ciega en mi hijo. Que cada psicólogo donara una hora de su tiempo al mes para compartir con el público en general, ¿no? Y que compartieran conocimientos con base en evidencias, por supuesto. Pero claro, y eso se puede, si eso se hace a través de un órgano colegiado, el órgano colegiado verifica la base científica, teórica, metodológica de lo que dice el otro, y se va acumulando una base de datos de información verificada. Claro, claro, porque eso es muy importante, es lo que señalas, es muy importante cuidar que no, aunque se sea psicólogo, no se esté difundiendo, no se esté divulgando información que no tenga una base científica. Así es. Otro elemento importante es asegurarnos que estos conocimientos sean utilizados con propósitos benéficos, para proteger el mismo conocimiento de que sea mal utilizado, ¿no? O que se use incompetentemente. A veces hay gente que no tiene el título y que utiliza el conocimiento y entonces lo usa mal, lo utiliza mal. Tú y yo conocemos áreas donde, por el simple hecho de contar con un equipo, con una prueba o con una estrategia, alguien que no tiene la formación profesional necesaria, pues ofrece sus servicios cobrando. Y bueno, esto además es un problema legal, es un delito además de todo, ¿no? Es una usurpación de una profesión, ¿no? Y bueno, la responsabilidad es que tenemos de que desde nuestra disciplina, conduzcamos nuestras actividades de un modo tal que se promueva el bienestar de toda la sociedad y sus miembros, no solamente de aquellos que nos están pagando por los servicios, sino de toda la sociedad. Tenemos un compromiso porque fuimos formados profesionalmente. Cuando nos formamos profesionalmente, protestamos cumplir y hacer cumplir la normatividad y los principios de la profesión que acabamos de adquirir, decimos, cuando levantamos el brazo. Así es. Y a esto se refiere, exactamente a esto se refiere, a que el compromiso no es solamente con quien nos paguen, sino es con la disciplina. Creo que en una de las disciplinas donde lo tienen mucho más claro, pero además lo tiene más claro la sociedad también, es en la medicina. Ahí las consecuencias son más evidentes y a corto plazo. O sea, un médico actúa mal y se nota más rápido. O sea, un psicólogo no necesariamente es tan claro, pero ocurre también. Entonces, estas son como estas responsabilidades profesionales que tenemos de cumplir y hacer cumplir todas las normas y los principios vinculados con nuestra profesión. Así es, y que van a implicar, pues, tanto marcos regionales, nacionales, internacionales, y tanto en términos éticos como legales correspondientes, ¿no? O sea, si estamos sujetos a varias regulaciones de varios tipos de diferentes niveles. Estamos sujetos a regulación internacional. Bueno, ahí no precisamente como sanciones, pero debemos respetar algunas regulaciones internacionales que luego el país asume, como la Carta Magna de los Derechos Humanos, que ahora ya está en nuestra Constitución, no la Carta Magna, sino los derechos, como lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Y hay principios que nos guían, como los que se establecen por la Organización Mundial de la Salud, que en algún tiempo hicieron estudios acerca de la eficacia de diferentes tipos de intervención psicológica, o de intervención profesional, para diferentes tipos de trastornos de la salud mental. Entonces, ahí tenemos una guía que tiene la Organización Mundial de la Salud. Hay países que han hecho desarrollos muy interesantes, como en Australia se ha hecho, por ejemplo, nada más que es carísimo, y bueno, está en inglés. Pero sí, por supuesto, en México tenemos la Constitución, por supuesto, es nuestra Carta Magna, y a partir de la Constitución se desprenden varios reglamentos, ¿no? El de la Ley de Salud, o sea, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, y luego otros específicos que se desprenden de ellos hasta llegar, por ejemplo, en salud a las normas oficiales mexicanas, como la del expediente clínico, que mencionábamos hace rato, ¿no? O donde, o sea, también se incluye el consentimiento informado, ¿no? O algunas regulaciones internacionales que también luego se han convertido en nacionales que tienen que ver con la investigación, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos que respetar las leyes. No hay ningún código de ética que esté por encima de las leyes. Claro. Como individuos, como ciudadanos, son las leyes las que nos rigen como profesionistas. Y los principios éticos siempre tienen que ser congruentas con las leyes. Si no lo son, y si el colegiado ha hecho un análisis y se dan cuenta que algo está mal con la ley, es su obligación proponer a los congresos una modificación en la ley. En el código, ¿no? Por supuesto. O sea, si ellos establecen en su código algo que es incongruente con la ley porque se está... Ah, ya, ya, ya. ...de que hay algo que no es adecuado en la ley, entonces tienen que hacerlo necesario para que haya alguna modificación en la ley. Ah, ok. Ya. Por ejemplo, si fuera el caso. Ajá. Para que entonces esté amparado eso ya a nivel legal. Claro, claro. No se ha hecho casi nada de esto en el país, pero en la ciudad, ahora Ciudad de México, la Sociedad Mexicana de Psicología, junto con algunos otros organismos, se han hecho un esfuerzo porque a nivel, pues, local, en esa región, a nivel local, se haga una ley específica de salud mental. Tenemos poco todavía en este terreno, pero hay mucho por hacer y eso es este danzador, afortunadamente. Les toca buena parte del trabajo a los colegiados. Claro. Y sobre todo, también en un tema que siempre creo que tú eres alguien que nos puede dar una opinión al respecto, pues es la charlatanería, el quackery, que también se le llama por su término en inglés. Entonces, yo lo veo muy fuerte. Por ejercicio, antes de juntarme contigo, me metí a PubMed a ver cuántas publicaciones, sobre, poniendo el término quackery ahí, en los últimos años, eran como 250. Es bastante, si piensas que es emplear el espacio de una revista científica para exponer el tema, normalmente dedicado a otras formas de publicación. Claro. Bueno, tú revisaste publicaciones, pero te voy a contar que en el estado de Guanajuato, la primer licenciatura, bueno, se crearon más o menos al mismo tiempo tres programas de licenciatura de psicología en el estado, dos en León, Guanajuato, una en Celaya. Eso fue en el 78, 1978. Hace aproximadamente 10 años hice un análisis y había en el estado de Guanajuato más de 200 programas de formación de licenciados en psicología. Y de ellos no hay más de tres que estén acreditados. Bueno, esto no necesariamente implica que hay baja calidad en la formación de todos los demás, pero por lo menos no hay evidencia de la calidad. Sí. Entonces, nos podemos empezar a imaginar y a fantasear en cómo se están formando los psicólogos, con qué calidad. De pronto vemos publicaciones en redes sociales acerca de estrategias de intervención, o escuchamos conferencias que son totalmente light, que son como de sentido común, que no son intervenciones, que no son opiniones profesionales propiamente y son emitidas por profesionistas. A veces escuchamos incluso opiniones de profesionistas de la disciplina con doctorado, que dejan mucho que desear en el terreno de la cientificidad de lo que se hace. Y sabemos también que hay algún tipo de intervenciones que están muy cuestionadas a nivel mundial. Y bueno, hay países, sobre todo en Sudamérica, donde francamente los han prohibido legalmente, ¿no? Pero en México siguen siendo muy privilegiados. ¿Qué no necesariamente hacen daño? No lo sé. Pero lo cierto es que no están basados en evidencias científicas. Y mira, la ciencia es solamente una manera de aproximarnos al conocimiento, pero es la mejor que tenemos en el terreno del compromiso con el otro. Estaba platicando en uno de los capítulos con Vicente Caballo sobre pseudoterapias, y decía, bueno, y es que a veces la gente dice, bueno, pues si no hace daño y yo creo que me funciona, pues está bien. Decimos, no, bueno, si al menos cuida tu dinero, si quieres placebo, tómate polvito de arroz o cosas así, ¿no? Digo igual y por ahí. Acabas de tocar un tema muy interesante. Tal vez en algunos casos funciona como placebo. Y te voy a ponerte un ejemplo que yo suelo usar en el aula. Yo digo, a ver, yo tengo a mi hijo con fiebre, y entonces yo ya no le doy, yo no hayo qué hacer. Y alguien me recomienda un té de una hierba. Es mi hijo, es mi responsabilidad, y yo le doy el té de la hierba. Pero si es mi paciente y yo estoy cobrando, por eso no puedo. Ok. Ah, bueno. Entonces, yo tengo que utilizar como, o sea, si yo soy profesionista y lo que tengo enfrente de mí es un paciente, y además estoy cobrando, entonces yo tengo que utilizar aquellos recursos para los que tengo el mayor número de evidencias de que va a vacunar. Y si no tengo ese recurso porque no existe, yo se lo tengo que decir al otro, ¿no? Y tengo que decirle, mira, no existe medicamento para curar el COVID, pero de lo que se ha observado, bueno, no nosotros como psicólogos, de lo que se sabe hasta ahora, de lo poco que se sabe que es muy limitado, esto parece, estos son los riesgos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el principio del respeto por el derecho del otro de tomar sus decisiones. Una vez que lo informamos, todos le decimos, si te arriesgas vamos juntos, pero estos son los riesgos. Claro. Tenemos que estar muy claros en eso. Es lo que le llaman los tratamientos off-label, ¿no? Que no están todavía probados, pero que tampoco te los está sacando de la manga, ¿no? Claro. Pero tienes que... Hay otros que nadie se ha preocupado por probar. En psicología especialmente. En medicina hay mucha esa preocupación. En psicología solemos no preocuparnos. Yo suelo hacer esta pregunta a mis estudiantes, les digo, ¿Quién de ustedes sabe si el tipo de intervención que están haciendo en sus prácticas profesionales está basado en evidencias científicas? Y se confundían ellos, creían que yo estaba atacando intervenciones psicoanalíticas. Y no, no es un ataque, era solo una pregunta. Si sabes si hay evidencias científicas que respalden esa intervención que estás haciendo. Solamente si sabes si existen. Y como no sabían, yo decía, ok, tal vez haya, tal vez no haya. Pero por ahora el error es tuyo de no averiguar si existen o no existen. ¿No? Y si no existen, hay que trabajar en investigación. Claro. He conocido trabajos muy interesantes desde el análisis experimental de la conducta de intervenciones psicoanalíticas. O sea, lo que hacen es observar cosas muy objetivas y muy concretas en los cambios. Pero no todos lo hacen. Hay muy poquita investigación, por ejemplo, en ese terreno. Entonces, esa es otra responsabilidad que tenemos. Hacer investigación para poder fundamentar todas esas intervenciones que empíricamente se dice que sí funcionan, para entonces contar con las evidencias científicas. Eso tenemos bastante rezago en nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, las aseguradoras presionan mucha. Si no hay evidencia científica para esta intervención, no aseguro al paciente, o sea, no voy a respaldar al paciente para que vaya contigo como terapeuta. ¿No? Y si sí las hay, entonces sí lo respalda. Sí, es un requisito para que tenga aprobación FDA y la aprobación FDA es un requisito para que la aseguradora lo considere. Claro, claro. Aquí no... Dime, dime, perdón. Aquí en este país no lo tenemos, pero tenemos mucha que hacer. Esa es la buena noticia. Así es. Entonces, para no robarte más tiempo, quisiera también nada más un temita que ya digamos que ya estamos hablando de un profesionista bien formado con una... trabajando una técnica de intervención que tenga... que haya resultado ser con cierta evidencia adecuada. Pero también la forma en la que comunica su... o su propaganda, todo esto influye. Te voy a decir por qué te pregunto por qué abordo esto. Como sabes, mi investigación en las líneas es neurofeedback. Y ahorita estoy trabajando en un trabajo, valga la redundancia, metodológico. Por lo tanto, me ha llevado a hacer revisiones bastante exhaustivas. Y me encontré con un trabajo bonito que salió... Creo que es del 2019 o del 2020. Donde se metieron a ver todas las bases de datos de proveedores de biofeedback importantes. De estos directorios en donde la gente se supone que ya está certificada y sube su información. A los que tenían sitios web, que era la forma de juzgar su propaganda, son a los que metieron. Encontraron que el 75% de ellos manejaba lenguaje. Manejaron tres categorías de lenguajes malos. El de gimnasio, que son cosas como entrena tu cerebro como entrenas tu cuerpo. Ejercita tus habilidades mentales. Ese es el que llamaron lenguaje de gimnasio. Otro es el que de plano se fue por lo alternativo y complementario como hacia las partes holísticas. Me entrena tu balance espiritual, mental, físico. Y el otro no me acuerdo, pero iba por, se me fue ahorita la otra categoría, ¿no? Y esto lo encontró en el 75% de los que se supone que ya pasaron por procesos de certificación. Entonces, eso tampoco es una garantía. Claro. Por supuesto, mira, la certificación es un tema muy interesante porque... O sea, todos creemos, tendemos a creer que alguien certificado tiene como un sello de garantía de calidad. Y no es cierto. Porque la certificación se ha convertido en un producto. Un producto que se venda también. Así es. En México, para la certificación profesional, hay límites. O sea, me refiero que hay lineamientos también. Y de pronto alguien nos dice, ¿certificado? Yo soy un psicólogo certificado. ¿Quién te certificó? Y tenemos que cuidar todo eso, ¿no? ¿Quién lo certificó? Claro, es difícil que el cliente se meta a revisar todos estos procesos. Por eso nos toca a nosotros darlo a conocer. Pues a los colegiados, darlo a conocer para que la gente sepa y decirle, mira, si vas a acudir, entonces, revisa esto. Certificaciones de psicólogos las da tal y tal organismo, por ejemplo. En México hay una y no está totalmente vigente, que es una certificación profesional para psicólogos, que la emite la Sociedad Mexicana de Psicología, pero no está completa todavía. Y lo hizo con apoyo del Ceneval. Y pues resulta que hay que revisar, pues, con cuidado los resultados de esas certificaciones. Hay que ser íntegros en la información que transmitimos a los demás. ¿Qué les decimos de lo que hacemos? No podemos ofrecer cosas que no son reales, porque generamos en las personas fantasías, deformamos el concepto de la disciplina, y realmente estamos perjudicando en vez de ayudar. Claro. Quiero finalizar mencionando para los, tanto las personas que sean usuarios de servicios de salud, particularmente servicios psicológicos, como a los profesionales que puedan estar viendo, que hay una iniciativa interesante que a mí me gusta, es privada, pero eso no le quita la utilidad, que es el Registro Nacional de Psicología. Esto consiste en que nada más verifican, es como que otorgar un identificador único, y verificar que tus cédulas, títulos, corresponden. Y ya. Que si tú tienes un certificado, por ese no te van a dar cédula, pero entonces lo mandas, y es como que ellos te crean un currículum verificado, para que cualquier persona con tu número de RENAP, entre a tu perfil y puede ver, ah, ok, sí hizo la licenciatura, si tiene especialidad y con cédula, porque una especialidad sin cédula no te puedes llamar especialista. Claro. Lo mismo con maestría y lo mismo con doctorado, ¿no? Eso está muy bien, pero algo muy interesante y muy importante que debe saber todo el mundo, es que para ejercer una profesión se requiere una cédula profesional. Y aunque la psicología en México es una disciplina del área de salud, hay muchos psicólogos ejerciendo sin cédula profesional. Terminaron la licenciatura, pero no obtuvieron la cédula. O no se titularon o no tramitaron la cédula. La cédula es el permiso legal. Y si hablamos en el terreno de la oferta de servicios clínicos, entonces, además, se debe tener un permiso de la Secretaría de Salud para el consultorio. Y deben estar exhibidos al público. Claro. Entonces, estas cosas las debe saber la gente. Y sí, hay que verificar la cédula profesional, porque de pronto ocurre, por ejemplo, con las licenciaturas que uno pregunta, ¿y tiene un registro de validez oficial? Y te dicen, sí, te dan un número y no. O sea, tú tratas de verificarlo y no coincide ni siquiera la cantidad de números, etcétera, ¿no? Ay, es que hay tantas cosas, porque tampoco un REBOE es garantía de calidad. Eso solo es un programa. Un registro, pero ya es algo. Ya es algo. Claro, claro, versus otras cosas que sí hay. Claro, ese es otro tema, Mauricio, del que se puede hablar tal vez en otro escenario. Pero es otro tema, claro. Sí, me encantaría que a lo mejor en un futuro proyecto tenerte como invitada y a lo mejor que ya nos platiques más a detalle todas estas cosas, Leti. Muchísimas gracias, claro que sí, con gusto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por haber compartido todo esto con nosotros y de una manera súper estructurada y con ejemplos tan concisos. Seguro que esto al menos fomenta la curiosidad en las personas para investigar más qué es la idea de esto. Claro, claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!